Esto está acá. Vale. Pues estoy contentísima por poder estar aquí. Gracias, gracias por la invitación. Me tengo que poner en el círculo. Bueno, hay vídeos y luego tendré que poner los vídeos. Y qué bien, ¿no? Poder contar una historia que, bueno, sí, es de tecnología, pero sobre todo es de dislexia. Y normalmente, pues no suelo contar cosas de dislexia a las personas que hacéis tecnología, estudiáis tecnología o a empresas. Así que, pues, os empiezo a contar. Antes de nada, también quiero decir que, bueno, vais a ver un montón de aplicaciones, un montón de premios, un montón de cosas. Y obviamente no lo hago yo sola, ¿no? Somos un equipo muy grande, la mayoría voluntarios e investigadores de diferentes universidades. Y aquí os pongo, pues, lo que sería el equipo core de investigación de Detective, que como veis, pues no solamente es Carnegie Mellon, sino la Universidad de Pompeu Fabra, la de San Francisco, la Universidad de Barcelona y la de Maryland, Washington. Bueno, pues, lo primero que os voy a contar es, pues, para que entendáis un poco, bueno, lo que es la dislexia. Porque hay, a ver, somos bastantes. ¿Hay algún disléxico? ¿Alguna persona con dislexia? Mira, es un 10% de la población. O sea, bueno, es que no os puedo ver. Pero yo os voy a contar, luego al final seguro que salís todos ahí, guau, así. Vale. Os voy a contar la primera vez que yo estaba, bueno, en realidad estaba en educación infantil, en el curso antes de empezar primaria. Y fue la primera vez que pensé que, bueno, el primer día que dije, ostras, a partir de ahora todo va a ser lo peor. Y estábamos en, bueno, en eso, en segundo preescolar, ¿no? El curso este que es antes de primaria. La profesora nos había puesto a todos en un círculo. Y todos teníamos, pues, un, bueno, un, recordaré siempre, un cuadernillo con cuatro fotografías. Entonces ponía, bueno, no sé lo que, bueno, había una imagen de un pato, una imagen de un barco, una imagen de un bote, de una rata y tal. Y entonces la profesora, pues, iba diciendo a cada niño, bueno, te toca leer la siguiente, te toca leer la siguiente, te toca leer la siguiente. Y entonces dije, ostras, pues, ya voy a practicar, ¿no? Para hacerlo bien, a ver si lo leo yo así por lo vagini yo tal. Y entonces intenté, no podía, ¿no? Y aunque tengo todavía, tengo un doctorado en esto, ¿eh? Y todavía no sé explicar bien por qué no, no, bueno, explicar esto con palabras, con palabras normales, ¿no? O sea, que lo que tú tú veías perfectamente, las letras, veía perfecta, todo, todo, ¿eh? No tenía ningún problema de nada, yo lo veía todo bien. Pero era incapaz de practicarlo, ¿no? Y entonces digo, ostras, que me va a tocar, que me va a tocar, que me va a tocar, lo voy a hacer fatal, tal, tal, tal. Y entonces dije, a ver, a ver, a ver, vamos a organizar. Entonces, vi ahí que había, tampoco sabía contar muy bien, a ver aquí, digo, si yo estoy aquí, esta foto, uno, esta foto me va a tocar otro, dos, tres, cuatro. Entonces yo, uno, dos, cuatro, uno, uno, tal, uno, tal, uno, tal, y vale, yo creo que me va a tocar la palabra que va a leer Paula García. Así que voy a escuchar bien, a ver si de casualidad es la que me toca a mí y cuela, ¿no? Y entonces llegó Paula, ¿no? Entonces lo tocó y le dijo, Pato. Pues estaba, vale, le digo, Pato, 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 yo era muy, yo tenía cinco años ahí, le digo, Pato, Pato. Y ahora cuando me tocó a mí, dijo, a profesora, tal, y yo, Pato, hice muy bien, y siguió. ¡Uf, qué fuerte, ¿no? Pensad lo que ha pasado aquí. Bueno, yo ese día ya asumí, digo, bueno, yo soy más tonta que el resto, a partir de esto todo va a ser lo peor, pero bueno, por lo menos ahora me he salvado. Pero pensad lo que pasó ahí. Yo en ningún momento pensé que yo tenía un problema de canal, de lecto y escritura. Yo lo que asumí es que era más tonta que el resto y ya está, ¿no? La profesora tampoco se dio cuenta. Porque la profesora dijo, pues yo lo había hecho bien, además no se dio cuenta por mi culpa. Lo había hecho bien, claro. Los alumnos tampoco. Mis padres, pues yo a mis padres me molestaba, pues como me sentía poco inteligente, pues yo me molestaba para hacer el triple. Y me aprendía los libros de memoria. Yo me aprendía los libros de memoria, señor. Me aprendía los parrafotes de memoria y hacía como que se lo leía a mis padres, como mira, que bien leo yo, tal, tal. Bueno, como os podéis imaginar, esto a largo plazo no funciona muy bien, ¿no? Porque, claro, los textos empiezan a ser muy largos, tal, no sé, y entonces ya empecé a suspender, se empezó a liar. Y menos mal que ahí tuve la suerte que una profesora se dio cuenta de que tenía dislexia, porque si no, pues hubiera sido como la inmensa mayoría de las personas con dislexia que no terminan el colegio. Porque no se detectan. Y, bueno, si os podéis, ya termino con el tema de dislexia. Si os tenéis que quedar con, bueno, con tres datos de lo que es la dislexia, quedaros con estos tres datos. ¿Vale? La primera es que es frecuente. Es más frecuente de lo que os podéis imaginar. Ahora mismo hay dos estimaciones que conocemos en España, una en Canarias y otra en Murcia, y estamos hablando de un 10% de la población, un 8% de la población. Nosotros acabamos de terminar una estimación, precisamente en Madrid, ¡qué guay! Con la Consejería de Educación en Madrid, con 40 colegios, la acabamos de determinar, que han estado utilizando Detectiv durante este curso, un detector que hemos desarrollado, y nos da aproximadamente un 7%. También es un detector muy conservador. O sea que estamos hablando de algo muy frecuente. Bien, lo siguiente es que es una, lo que llaman Hidden Disability, Hidden Disorder, o sea, es un trastorno oculto, pues por lo que os acabo de contar, porque es muy, muy difícil de detectar. Y la tercera, y esta es la más importante, por favor, acordaros de esto siempre, nuestra relación con la inteligencia general. ¿Vale? ¿De verdad? O sea, nosotros, a mí también me cuesta creérmelo, pero sí. Y está demostradísimo. Así que, bueno, ¿os quedéis con estas tres cosas? Vale, yo ya feliz y os quedéis con estas tres cosas. Vale, entonces, ¿qué pasa con una persona con dislexia y qué puede hacer la tecnología para ayudar? Oye, que estamos hablando de 12 millones de niños en el mundo hispánico. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que claro, que tú cuando, a ver, esto es la educación, ¿no? Entonces, claro, imagínate que cuando tú tienes que aprender algo en el colegio, lo tienes que leer. ¿Vale? Y cuando tienes que demostrar que sabes algo, generalmente lo tienes que escribir. O sea, que como tengas el canal de la lectura y la escritura mal, pues lo llevas mal. Es un concepto básico, ¿no? ¿Me estáis siguiendo? Es que yo no os veo. ¿Sí? Vale, bien, bien. Perfecto. Entonces, ¿qué empezamos? Yo os voy a contar ocho años de investigación en muy poquito tiempo y os voy a contar, pues, bueno, esos descubrimientos que nos han ido llevando al punto al que estamos ahora, ¿vale? Lo primero que intentamos fue agrandar un poquito este funnel, este embudo, ¿no? O sea, agrandar un poquito lo que es la lectura y luego agrandar un poquito lo que es la escritura. Pero luego nos dimos cuenta de que con eso no hacíamos mucho. ¿Qué hicimos para la lectura? Bueno, pues para la lectura, en los primeros cuatro años, si os voy a compartir solamente un experimento de los 17 que hicimos, dijimos, jolín, es que ¿qué nos pasa a los dislexias? O sea, ¿qué me pasaba en los ojos? ¿Por qué no lo veía? Entonces dijimos, guay, ¿y si utilizamos técnicas de eye tracking? Es decir, técnicas de seguimiento ocular, ¿vale? Para poder medir la lectura de las personas con dislexia, pues bueno, con precisión pixel, con precisión milisegundo, para saber qué técnicas de procesamiento del lenguaje natural, es decir, qué técnicas de manipulación automática del texto, ¿vale? Y qué técnicas de diseño, ¿vale? Pues eso, manipulación del diseño del texto, ayuda a las personas con dislexia. Y de esto, bueno, pues de esto salieron una serie de recomendaciones, de tipografías, de todo bien, todo bien, todo bien. Y entonces llegamos a un experimento. Bueno, recomendaciones que además se utilizan ahora mismo, por ejemplo, en las pruebas de acceso a la universidad en la comunidad autónoma de Murcia. Y llegamos a un experimento. Un experimento en el que las personas con dislexia y sin dislexia tenían que leer textos con errores, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasaba? Este concepto es importante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que las personas sin dislexia, es decir, la inmensa mayoría de vosotros, cuando había textos con errores, leíais peor. Y vuestra comprensión bajaba. Y las personas con dislexia, no había diferencias significativas entre un texto con errores o un texto sin errores, ¿vale? ¿Hasta ahí? Ok. Pero, ¿qué pasaba? Que cuando había aún más errores, vuestra comprensión bajaba aún más en comparación con las personas con dislexia. O sea, estábamos bajo la primera condición experimental del mundo mundial, en la que las personas con dislexia estaban leyendo mejor. Pero además era cuando eran textos, claro, con errores. Entonces dijimos, ostras, esto no puede ser, esto no puede ser, volvimos a repetir el experimento. Y esta vez con 100 personas. Con 100 personas que en aquella época no nos conocían el dato y conseguir personas significaba ir a un centro comercial, literal. Y decían, perdón, ¿tú tienes dislexia? Y decían, de verdad, yo, mira, llevo la de esta de la universidad, esto es una investigación, en serio. Porque era imposible conseguir participantes. Bueno, llegamos a tener, sí, es que esto... Llegamos a tener 100 personas para ver cómo leían los textos. Y entonces les pusimos, ya no solamente textos con errores, sino, no sé si lo llegáis a ver, textos como este, que tienen las letras dadas la vuelta. ¿Sabes? Esto de una universidad, de Cambridge, no sé qué. Eso lo habéis leído, ¿no? Está por internet. Cuando están los textos dadas la vuelta, decirme si sí o si no, por favor. Sí. Vale, es experimento nuestro, señores. Pero bueno, da igual. Total, que también lo hicimos así. Vale. Y eso lo dije en Cambridge. Fue muy guay. Me invitaron a la nación y le dije, lo vais a sacar. Bueno, y también probamos esto. ¿Y qué pasó? Que los textos sin errores, con pocos errores, con muchos errores, los textos con las palabras dadas la vuelta, las personas con dislexia lo leían igual. Toterrenos. Y las personas sin dislexia, bueno, primero bajaban la compresión y luego ya cuando se encontraban con este tipo de textos, ya volvían a subir. Y esto, aunque parezca, claro, a priori, pues parece un resultado curioso, esto tiene mucha miga. Porque pensad que esto tiene casi implicaciones prácticas de si hay que tener en cuenta las faltas de ortografía de las personas con dislexia cuando están en selectividad o cuando están en el colegio. O qué pasa ahí, ¿no? Y entonces esto me dejó pensando. Entonces tengo que decir también un detalle. Los resultados los integramos en varias aplicaciones, que esto es importante para luego, que llegaron a utilizarse por un montón de personas, por 35.000 personas, pero por no tener una estructura de financiación, ya no existen. La vida, ¿eh? Es así. Bien. Total. Que nos seguimos pensando en lo de los errores. Yo estaba ahí dándole vueltas con lo de los errores. Y entonces, dije, esto, a ver si al final claro, porque las personas con dislexia tienen errores a la lectura y tienen errores a la escritura porque al final no son conscientes de sus propios errores, ¿no? Y dices, jo, y si, y claro, yo recuerdo que tú cuando empieces a aprender a leer y a escribir, pues aprendes a partir de las palabras correctas, pues como habéis aprendido todos, Nadie aprende a leer y a escribir mal, ¿no? Bien. Pero claro, esa técnica no vale para las personas con dislexia y, ostras, y si al final en los errores hay mucha más información y si empezamos a analizar esos errores y resulta que esos propios errores nos dan información de las propias personas con dislexia, que sí, y si utilizamos técnicas de personalización, pues igual que te personalizan los pantalones que te van a gustar en Amazon, ¿no? y si utilizamos técnicas de personalización para hacer esos ejercicios para que esos ejercicios puedan ayudar precisamente a las personas con dislexia precisamente en sus manifestaciones, ¿me estáis siguiendo? que tienen en cuenta con los errores y además que esas manifestaciones no solamente tienen en cuenta ¿cómo os diría yo? competencias lingüísticas, sino que estamos hablando, claro, tú a través, tú puedes coger, por ejemplo, diferentes medidas de memoria de trabajo, diferentes medidas de funciones ejecutivas, diferentes, o sea, es decir, también puedes tener en cuenta las fortalezas de las personas con dislexia cuando están jugando a un juego, de tal manera que a lo mejor se puede superar la dislexia no solamente teniendo en cuenta sus carencias, sino también teniendo en cuenta sus fortalezas, que es crucial para superar la dislexia. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Y entonces me vine arriba y dije, vamos a ver, a hablar con todas las personas que en ese momento pues había conocido y mandarme los errores de vuestros hijos, que hay que analizarlos lingüísticamente. Y me empezaron a mandar un montón de errores, organizamos, bueno, lo llamamos jacatones, pero básicamente eran reuniones súper intensivas con familias en Madrid, con familias en Barcelona, con familias en Lleida, venían con sus cuadernos, los poníamos ahí a sacar errores, vamos, 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 y los analizamos y descubrimos que efectivamente, muy fuerte esto, que en los errores de las personas con dislexia había patrones lingüísticos. Fuerte. Y decimos, ¿y qué hacemos? ¿Y si metemos esos patrones lingüísticos en un juego? Los metimos, hicimos una evaluación longitudinal en el 2013, ¿vale?, en un colegio en Barcelona, evaluación para la cual tuve que comprar un montón de tabletas con mi beca de doctorado, bien, ya que estábamos hablando de recursos, y que ahora todo el mundo tiene tabletas, mis padres tienen su tableta, todo el mundo tiene, está maravilloso. Bien, y descubrimos que, bueno, que estaban ayudando, que los niños se estaban mejorando. Bien, y en esto, bueno, esto recibió varios premios internacionales de investigación, del MIT, de la Fundación Vodafone, y en todo esto empezamos a ver que lo empieza a utilizar un montón de gente, bueno, un montón de gente para nosotros, imagínate, sin publicidad, sin nada, Bueno, 35.000 personas, una cosa así, se empieza a descargar de 70 países, ostras, tal, y como todos éramos voluntarios, y pues no lo podíamos mantener, porque cada día, tampoco recibíamos tanto, pero claro, es que no, si estás estudiando la TED, sabes que no lo puedes mantener, empiezas a recibir mails de familias que te piden ayuda, y dices, ostras, ¿cómo hacemos esto? Y luego, nos dábamos cuenta que claro, que a las personas a las que estábamos ayudando, pues en realidad, habíamos abierto pues un poquitito esto, ¿no? Habíamos abierto otro poquitito esto, pero el problema gordo, gordo, de la dislexia era, es la detección, pues por la anécdota que os he contado antes, y entonces ahí, estaba terminando la tesis, no sé, futuro incierto, bien, y me ofrecen trabajo en carne y melón, en la foto que ha enseñado antes Nerea, y bueno, ahí lo veis, maravilloso, tal, y voy a aprovechar también para decir algo, aquí no hace frío, ¿vale? Punto. O sea, menos 20 grados, bajo cero, en esa fotografía. O sea, tú cuando ponerte un, olvidarte los guantes es una tarea de riesgo porque si sales y pasas 700 metros, se te puede congelar los dedos, eso es frío, ¿vale? Ir por la calle y dices, ostras, ¿qué pasa en los ojos? Tenía que hacer así porque las, se te congelan las, eso es frío, ¿vale? Ya está, lo tenía que decir, es que jolín, es que de verdad, venga todo Twitter, redes, oh, vale. Bueno, en cualquier caso, pues me ofrecen, me ofrecen trabajo en carne y melo y oye, que haya, pues eso, cinco meses de nieve perpetua, pues viene muy bien porque entonces ahí todo el mundo está a tope trabajando, es que no hay otra cosa, todo el mundo está a tope trabajando, ¿vale? Entonces en el laboratorio pues ahí a tope y entonces, pues mi jefe, Jeff, pues yo le dije, oye, y aquí que tenéis todos los recursos, que me ofrecís lo que yo quiera, digo, quiero hacer, hago con Google Glass y después tienes ahí una caja con 50 Google Glass y yo, ahora, venga, y digo, oye, ¿y yo qué tengo que hacer a cambio? Digo, ¿qué tengo que publicar 20 papers al año? ¿Qué tengo que hacer? Porque esto, o sea, a ver si me la meto yo aquí en un, y me dijo, no, just keep doing amazing things, tal, y bueno, y luego, en un momento, bueno, sin presión, amazing things, o sea, no tengo nada, pero amazing. Y entonces ahí dije, bueno, pues, y sí, claro, porque lo de que el problema es la detección ya lo sabemos todos, ¿vale? O sea, esto es una, esto es el, y dije, oye, y si ahora que estoy en carne y gemelo, me, me, intentamos a ver si podemos detectar dislexia y empezamos y, ostras, y fue muy duro, ¿eh? Porque, claro, no, sí, o sea, es difícil, es difícil por algo, ¿eh? Y empezamos a hacer experimentos, el primer invierno, además de ser un invierno durísimo, también fue un invierno muy oscuro, desde un punto de vista de investigación, llegamos a ella, por los premios, pues, ya nos conocían bastantes personas y ya teníamos participantes, teníamos una comunidad de personas con dislexia y tal, llegamos a hacer experimentos con 300 personas, con 400, esto es una barbaridad, ¿eh? Con 400 personas, con, y nada, no había resultados, no había resultados, y, ¿qué hago? Digo, pero, ¿cómo es posible, si somos diferentes, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no podamos detectarlo desde un punto de vista informático? Me cago en la... Y, y en una de estas, con el frío que hacía, de verdad, dije, vamos a ver, digo, ¿y si utilizamos Machine Learning? Pues, si estamos utilizando para todo, digo, ¿por qué no se me ha ocurrido utilizarlo para la dislexia? Digo, claro, pero para esto, Machine Learning es aprendizaje automático, estamos todos súper familiarizados con esto, ¿verdad? Sí, es una rama de la inteligencia artificial que se dedica a hacer modelos de predicción, ¿vale? A clasificar cosas, sí, sabemos todos lo que es esto. Por favor, decirme que sí o no, porque si no, lo explico. Vale, bien, entonces, y, y, pues empezamos a, pues empezamos a hacer experimentos y hacía, claro, lo que pasa es que para que el aprendizaje automático funcione bien, pues hace falta un montón de datos. Y venga, y venga, y no teníamos suficientes datos y entonces esto que un día, pues, me ciende la bombilla y digo, pues si tengo todos los datos en mi ordenador, pero si hemos estado desde el 2010 hasta el 2014, los experimentos que os he acabado de contar antes del eye tracking, pues si tengo 32 gigas de ceros, de unos de personas con y sin dislexia, leyendo enfrente de un ordenador, y digo, pues vamos a pasar ahí un modelito, a ver qué pasa. Y efectivamente, utilizamos los datos, los datos, el número de fijaciones, la longitud de fijación, y logramos, bueno, pues cuando una persona lee un texto, podemos predecir si una persona tiene o no dislexia con un 81% de precisión. Y esto, aunque parezca muy alto, en realidad, los que sabéis de Machine Learning, esto es muy bajito, pero bueno, ya sabíamos que íbamos por el buen camino. Y entonces ahí, estaba presentando estos resultados en Florencia, en el congreso de la web, y digo, ojo, tenemos que, pero claro, esto no soluciona ningún problema, porque tú que vas a ir a los colegios con un eye tracker, que el eye tracker de segunda mano que utilizábamos, que además lo tenía que montar por las noches, porque había uno, era una movida, costaba 40.000 euros, o sea, no puedes ir, con esto no escala, esto no ayuda, aunque sí sabemos que la inteligencia artificial puede ayudar a las personas a detectar o no dislexia. ¿Me estáis siguiendo, verdad? Bien, vale. Y entonces estaba ahí presentando los resultados, dice, guau, guau, que bueno, lo podemos detectar, no sabemos todavía cómo, pero, y en el coffee break, eh, digo, ostras, digo, espérate un momento, pero si tenemos 32.000 usuarios, los que estaban, lo que os he contado antes, los que estaban jugando a juegos lingüísticos motivados por sus propios errores, o sea, es que encima eran juegos que estaban personalizados o no, o sea, juegos que además utilizaban las manifestaciones de las propias personas con dislexia. ¡Ja! Y si tenemos en cuenta esos juegos que están basados en análisis lingüístico, los errores de las personas con dislexia, los pasamos, bueno, hay que evaluarlos con un montón de población, y les pasamos un modelo de aprendizaje automático. ¿Qué va a pasar? Y entonces me emocioné tanto contando esto, que se lo estaba contando ahí a mi jefe y a Abdullah, que es un chico iraquí, que a las dos semanas ya estaba en el laboratorio de carne y melon conmigo trabajando, diciendo, vamos, vamos, un estudiante de máster, un estudiante de maestros, un estudiante de maestros, un estudiante de maestros, y nos emocionamos, vamos a hacer una foto. Pues ahí la tenéis. Porque digo, oye, a lo mejor funciona esto, ¿no? Vamos a utilizar todo esto. Entonces, bueno, pues nada, nos pusimos muy rápido, hicimos un estudio súper cortito, con muy pocas personas, para ver si, bueno, si podía, si al menos sus comportamientos se diferenciaban de manera significativa. Porque ya sabéis que si, desde un punto de vista estadístico, pues veis que un comportamiento se diferencia de manera estadística, pues si luego eso lo pones con miles de personas, es bastante probable que un modelo de aprendizaje automático funcione. ¿Vale? Hicimos ese primer experimento, y después de dos años muy oscuros, muy fríos, en que Reggie Melon tuve resultados significativos. Y yo lo siento, sé que no es muy así, pero es que lo tengo que poner. No he visto valores P más bajos en mi vida, os lo prometo. Entonces, que me emocioné, digo, a ver si... volví a hacer el este, volví a pasarlo, había diferencias significativas entre los niños con y sin dislexia, cuando jugaban juegos informáticos derivados de sus propios errores. Me puse a llorar, bueno, esto en carne y melón es como si yo que sé, la gente de verdad, y yo, esto lo vamos a petar, lo vamos a petar, y yo, es que esto va a funcionar, va a funcionar, pero ¿qué pasa? Que llevaba un año y pico sin dar resultados significativos. Entonces, esto en investigación, cuando están, sabes, es un poquito así. Y entonces, le fui a ver a mi jefe otra vez, casi dos años después, y le dije, oye, mira, es que, a ver, tienes que confiar mucho en mí, porque esto ya está, o sea, esto, ya está, o sea, ya lo estoy oliendo, o sea, ya tenemos diferencias significativas, lo que pasa es que ahora, hacen falta miles de usuarios, y conseguirlos, y una campaña de comunicación, y bueno, pero que esto, como lo hagamos, es que va a funcionar, lo que pasa es que a lo mejor me hace falta un año más, de investigación, y entonces él me dijo, sí, 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 fue una reunión maja, y, pero muy bien, porque él me dijo, digo, mira, dice Luz, tal, I like high risk research, y digo, high risk, yo te vas a cagar, high risk, digo, pues, y, y os voy a poner un, a ver, y, y claro, encontrar miles de participantes no es fácil, ¿vale? Y entonces, pues empezamos a movilizarnos, pues todo lo que pudimos, digo, high risk, pues ahí vas, vamos a ver si esto funciona, esto es una reunión, el 40% de los estudiantes que fracasan en las aulas tienen dislexia, y muchos de ellos no lo saben, para ayudar a detectarla, Luz en Reyo, la mejor investigadora europea 2013, y disléxica, ha creado un programa informático, La Escuela de la Converidad tenía muchas faltas de ortografía, y la profesora me decía que estaba mal, y entonces yo tenía un poco de frustración. También había profesores que me decían, se dirigían a mí como la niña que tenía dislexia. Es el día a día de los estudiantes con dislexia, para ellos dicen la escolaridad es un infierno, María lo sabe bien, sus seis hijos tienen esta dificultad, con alto componente genético, ...para aprender a leer y escribir. El desconocimiento, no hay una detección temprana. Los profesores no están formados, no hay metodologías acordes a estos niños. El 40% de los estudiantes que dejan la escuela tienen dislexia. Si un niño no sabe leer y la lectura es uno de los principales medios... ...para transmisión de conocimientos, el fracaso escolar está asegurado. Otro problema, muchos no lo saben y otros empiezan a sospechar... ...cuando ya suspenden, demasiado tarde. Por eso Luz Mejor Investigadora Europea 2013 ha creado estos juegos... ...que podrían detectar dislexia nada más empezar el curso. Ahora tienen un 82% de fiabilidad y subiendo. Para poder subir ese porcentaje y hacer un algoritmo realmente fiable... ...que pueda detectar dislexia en los colegios... ...necesitamos participación masiva de todas las familias con niños con dislexia... ...de todas las personas con dislexia del mundo hispánico. Solo hay que entrar en cualquiera de estas páginas y participar. Cuantas más personas jueguen, la herramienta será más eficaz. Entonces esta idea, sin ánimo de lucro, podría llegar a las aulas. Bueno, total... ¡Ay, muchas gracias! Vamos a ver... Total, investigación... ¿Cómo era? Participación masiva. Yo me vine arriba. Y al día siguiente tenía 2.000 mails, macho. Y digo, hostia, bueno, pues ahora tenemos otro problema. Porque a ver cómo gestionamos esto, ¿no? Y, ostras, y fue muy duro. Pero empezamos, digo, vamos, vamos, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Y al final conseguimos, después de un año muy intenso, que ahí fue cuando estaba Nerea por ahí. Que me dio que yo estaba ahí, que no socializaba demasiado. Llegamos, bueno, a hacer un ejército de voluntarios. Lo que hacíamos era pasarles a cada voluntario de cada colegio un protocolo. Les formábamos para llegar a pasar el test a casi 10.000 niños. Estamos hablando de 300 voluntarios de 60 colegios en Chile, Colombia, Argentina. No he ido a ninguno de estos sitios, pero trabajamos con ellos. Chile, Colombia, Argentina y España. Y luego se empezó a formar una especie de mini movimiento o mega movimiento, no sé cómo llamarlo. Que los propios niños, que además dices, pero compartían en las redes. Yo he participado en Detectiv. Yo he participado en tal investigación. Y yo, ole, muy bien, venga, vamos, vamos. Que vamos a conseguirlo. Y ahí, después de un año, es que no os lo podéis imaginar, sin dormir, pero me levantaba de buen rollo. Bueno, empezamos a medir por cada juego, porque esto fue un estudio iterativo, como os podéis imaginar. Y vamos, pues, iterando los juegos, tal, diferentes habilidades de lectoescritura. Y también de las fortalezas de las personas con dislexia, de verdad. Quedaros con las fortalezas, que esto es importante. Y pasando, bueno, un modelo de aprendizaje automático. Bueno, probamos varios. Y el que mejor nos funcionó fueron los LSTMs, que es Long Short Term Memory Recurrent, Neura, Networks. Vamos, hasta lo que ahora todo el mundo se le llena la boca con Deep Learning. Pues, esto. Y, bueno, porque, bueno, son lineales. Entonces, pues, van yendo. Y era, para los datos que teníamos, que era justamente también una cadena lineal, era lo que mejor nos iba. Y llegamos después de... Porque, además, esto fue muy emocionante. Porque, imaginaos, cuantos más participantes el resultado iba subiendo. Entonces, cuando llegamos a tocar techo, pues, llegamos casi a un 90% de precisión. Y ese día nos hicimos otra foto. Dos años después. Ahí estamos todos... Que, menos mal que no se pueden ver muy bien las fotos, porque estamos todos fatal. O sea, estamos con una cara de sueño muy mal. Pero, bueno, nos emocionamos, hemos llegado a un 90% y, bueno, y nos fuimos a patentarlo. Claro, o sea, dice, oye, esto ya... Porque ya también habíamos aprendido en la investigación anterior que hay que proteger las cosas. Chicos, si tenéis algo, ir a la oficina de transferencia de la universidad. Esto es importante. Vale. Y entonces, pues, bueno, pues, lo fuimos a la oficina de transferencia de carne y melo. Vamos, 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 que esto... O sea, tal. Y, entonces, ¿qué pasó? Bueno, que sí, que desde un punto de vista de investigación social, aquí sí puedo decir que la empezamos a petar. Empezamos a ganar premios nacionales, internacionales, incluso de la Asociación Internacional de Dislexia, que aquí nadie la conoce. Pero esto es como si te hacen profeta en tu propia tierra, porque estos premios se lo dan a, yo que sé, a neurólogos, a psicólogos, y de repente me lo dan a mí. Digo, qué fuerte. Digo, qué bien. Entre mil personas, no he visto una cosa así en la vida. ¿Y qué pasa? Pues que esto, esto está bien, pero no soluciona las cosas, chicos. De verdad, o sea, lo de los premios... Porque ya teníamos, bueno, ya teníamos experiencia con la investigación anterior, que habíamos metido, pues, con toda la ilusión de nuestro... Pues, con toda la ilusión, pues, habíamos metido los resultados, los habíamos integrado en aplicaciones informáticas, y qué pasa, que si no tienes una estructura detrás pequeña, tampoco tiene que ser, ¿sabes? Pero si no tienes una estructura detrás, un soporte técnico, una atención a usuario, un mantenimiento mínimo, pues, al final, pues, en cuanto Samsung decide sacar una pantalla más grande o más alargada, si los de Apple deciden cambiar de sistema operativo, ya vale a todos, pues, se van muriendo, se van muriendo, y tremendo, porque teníamos un montón de usuarios, miles de personas, que no podían utilizar nuestras aplicaciones, pues, por una cuestión tan nimia y también tan fuerte como el dinero, ¿no? Entonces, ahí ya dije, bueno, mira, metí a la piscina, o sea, esto me... Y es verdad que lo que decía Nerea estaba súper nerviosa, porque esto de pedir dinero online, o sea, os lo podéis imaginar, da como un poco de respeto, ¿no? Y entonces hicimos una campaña de Kickstarter, que esto en Estados Unidos se lleva como mucho, ¿no? Pero luego te pones y dices, ostras, o sea, para conseguir, bueno, pues, para conseguir el capital inicial para crear Change Dyslexia, Change Dyslexia, Cambia Dyslexia, ¿vale? O sea, para realmente poner la ciencia al servicio de las personas con dislexia. Y hasta la última semana, pues, no logramos los 25.000 euros. O sea, que... Y además sabéis que si no lo consigues, te quitan todo, ¿no? Es muy interesante esto. Entonces, bueno, lo logramos el día que... Bueno, el día que conseguimos la financiación, llegó ahora a ese objetivo, apareció Nerea... ¿Dónde está? No sé dónde está Nerea, pero bueno, apareció Nerea por mi despacho, en Carne y Melon, yo estaba ahí en modo trola. Y como te mandan un mail, pero justo yo estaba ahí con un paper, una de... No me había enterado. Y yo, Nerea, vamos, ¿qué tal? ¿Qué lo has conseguido? Y yo, ¿qué dices, tía? Y yo, pues, qué pena, porque estoy aquí tan cansada y tan... Que no... O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos tomamos un brownie o algo? Y de hecho, o sea, la foto del dinosaurio es con un brownie, ¿sabes? O sea, es como, así lo celebramos, ¿no? Y luego, sí, nos fuimos a tomar un brownie y luego esa noche nos fuimos a tomar unos pepinillos. Pero, esperar, ¿cómo estaban? Como unos pepinillos rebozados, os lo prometo. Rebozados, o sea, sí. Sí, sí. Y, o sea, repito, aquí no hace frío, se come muy bien, ¿vale? Bien. Y entonces, luego, con la... Bueno, pues, con el dinero que teníamos, digo, ostras, y ahora tengo que conseguir a alguien que desarrolle esto, que lo haga bien, sostenible y bien. Y empecé a hacer como castings de empresas, ¿no? Digo, a ver, a ver, a ver. Y entonces, digo, una persona maravillosa que, bueno, que se llama Arturo Macías, que además estáis sentados, porque es de Madrid. Qué ilusión que es este chico. Y, bueno, ya la tienen, sus clientes son en plan rollo top, ¿vale? O sea, multinacionales, no sé qué. Y le contesto y le gustó. Y dice, bueno, yo no suelo hacer este tipo de proyectos, tal, pero la verdad es que a lo mejor me llena un poco más, ¿no?, vitalmente. Digo, oye, pues, no te voy a pagar cuatro veces menos de lo que cuesta, porque me acabo, tampoco yo sabía lo que costaban estas cosas. Pero, oye, y lo que vais a ver ahora, pues, es gracias a, bueno, a la persona que ha desarrollado esto, pues, es Arturo desde Quality Devs, que es una empresa que está aquí en Madrid. Y, a todo esto también, yo me iba a casar y entonces recibo una llamada, ¿no? Y dos días antes, detalle. Y me dice, oye, que es que justo acabo de tener una reunión ahora con Samsung España. ¿Hay alguien aquí de Samsung España? ¿No? Bueno, digo, he recibido una llamada de Samsung España y, joder, justo les he contado lo que estabas haciendo y parece que están interesados, no sé qué. Y yo sé que vives en Estados Unidos, pero creo que justamente estás aquí porque te vas a casa. Y yo, sí, 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 va. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mañana, digo, va. Digo, vamos a ver. ¿Dónde está Samsung? En Madrid. Digo, vale. Digo, yo estoy en Barcelona, la boda es en Sigüenza, está como a medio camino. Samsung está en Madrid. Buah. Yo creo que me da tiempo. Entonces, espera, sí, es que suave muy fuerte. Y entonces, no sé si, es que la foto no se aprecia. Y entonces llego a las oficinas de Samsung, claro, yo en el coche haciendo la presentación y digo, esta gente, yo tengo que presentar algo porque si no... Y me reúno y yo ahí lo vi, claro, dije, esto es el destino, porque yo me había teñido el pelo de azul, pero azul león, para la boda y veo que el logo de Samsung es igual. Y digo, guau, se van a cagar. Digo, esto, es que vengo ya preparada, vengo preparada. Y tuve la reunión con ellos, no se ven la foto, pero tengo el pelo azul, igual que el logo de Samsung, además se lo dije, digo, el pelo, me lo he puesto para la reunión. Y luego al final la reunión me dice, oye, pero esto es de verdad. Y digo, no, no, que me caso ahora, pero que todo viene, o sea, de todo. Y gracias a Samsung, menos mal, ellos hicieron lo que es una campaña de comunicación del detector, que fue durante el año pasado. Y montamos Change Dislexia, poner la ciencia al servicio de las personas con dislexia. Y como ya estamos con el tema de conciliación, es al servicio, no es para ayudar, es al servicio de las personas con dislexia. ¿Para qué? Para solucionar las tres barreras de la dislexia. Y vamos con esto, que esto también nos tiene que quedar muy claro. La primera barrera, ya la sabéis, el desconocimiento. La dislexia es un trastorno oculto. Y para eso hemos puesto al servicio de todas las personas el primer detector de dislexia gratuito para español, que utiliza juegos y aprendizaje automático al servicio de las personas. Y esto de verdad lo podríamos haber vendido por una pasta, os lo aseguro, sobre todo en Estados Unidos. Y está gratuito para todos vosotros. La segunda barrera son las dificultades de lectoescritura. Claro, bueno, pues lo que son las dificultades derivadas de la dislexia. Y para eso hemos desarrollado con Arturo DetectiveView. Y la tercera barrera son las barreras socioeconómicas. Porque, o sea, os podéis imaginar que superar la dislexia está relacionado, bueno, pues con un fuerte esfuerzo económico por parte de las familias. Y para eso ofrecemos becas de DetectiveView para las personas que no se lo puedan permitir. Y de hecho hay fundaciones, y si aquí hay alguna, estamos aquí, pagan. Y bueno, y TechFest, habéis comprado un paquete de becas que van a los niños con dislexia que no se lo puede. Y hacemos un filtro, además, muy bien seleccionado para realmente asegurarnos de que las personas que lo reciben lo necesitan. Bueno, a ver, ahí. Y bueno, empezamos a crear el equipo y os voy a enseñar, pues, el primer vídeo, que es la presentación de Detective, que durante este año, porque ellos financiaron la campaña de comunicación, donde durante el año pasado se llamaba Detective for Samsung, ahora se llama ya Detective solo. Que es un vídeo que, ojo, que yo me quedé todo pillada porque resulta que... Bueno, yo os lo pongo, ¿sí? Vale, estoy terminando. Vale. Ahí lo tenéis. Uy. Que no me toquen, por favor, que no me toquen una P, una C, una S, una I, y ahí pone una C, una R, una U. Andaba David muy hambriento, muy bien. Lucas, la siguiente. Lucas, la siguiente frase. La verdad, siempre las nombres. Dislexia. Dificultad en el aprendizaje de la lectura y la escritura que afecta a uno de cada diez niños provocando fracaso escolar. La detección precoz ayuda a mejorar el aprendizaje. Detective for Samsung es la primera aplicación capaz de detectar precozmente el riesgo de dislexia en los niños, combinando juegos lingüísticos con inteligencia artificial. Ayúdanos a que la dislexia deje de ser un trastorno oculto. ¡No, nosotros! ¡No, nosotros! ¡Nosotros! Este fue el primer vídeo, ¿vale? Esto estuvo, bueno, a lo mejor alguno lo habéis visto en las noticias, en el cine y tal. Y, jolín, y ganó un premio, un león de bronce de Cannes, ¿eh? O sea, y luego, y ha estado encallado. O sea, ¿habéis llegado a ver esto? ¿Alguno de vosotros? Por favor, decirme que sí, que yo estaba en carrimelo y no lo vi. Vale. Bueno. Vamos a ver. Me han dicho que tengo dos minutos, o sea, que os voy a poner el vídeo de callao. A ver, a ver, ¿qué lleva? Muy fuerte. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Fijaros. O sea, ¿pero os dais cuenta de que estamos hablando de que en Callao hay un vídeo sobre dislexia, por favor? O sea, que esto hace unos años que ni se hablaba, ni se sabía lo que era la dislexia, ¿no? Bueno, muy emocionante. Total, que ya termino. Os presento aquí, a día de hoy, casi 95.000 niños han utilizado el test de manera gratuita. Y tenéis, uy, y tenéis el primer mapa. Uy, no sé si se ve muy bien. Es un mapa del mundo con la distribución de uso de nuestra herramienta. Primer mapa. Y lo que queremos hacer este año, en el 2018, es, señores, llenar el mapa. Esto es lo que queremos hacer. Llenar el mapa y decir, mira, los dislexicos estamos en todos lados y, además, nos distribuimos como vosotros. Y luego, pues, está Detective View, que es la herramienta de apoyo al tratamiento. Y ya este es el último vídeo que tengo que poner, que es un minutito. A ver, para que lo veáis. Bueno, este vídeo, por favor, es una demo, ¿vale? O sea, ¿cómo os digo? Expectativas más bajas, que el otro vídeo ganó un premio de Cannes, ¿vale? De publicidad, ¿bien? O sea, que este vídeo lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Y el otro lo ha hecho, ¿ok? Bien, bien. Yo ya lo aviso, porque, claro, queda un poco... Pero esto es para que veáis cómo es la herramienta por dentro. Y si eres chica, te rastran al chico y si eres chico, te rastran a la chica. También tomamos un rollo de paridad en la... Por fin tenemos un juego como Dios manda para los niños con dislexia. A ver... Bueno, entonces te metes a la Academia de Detectives y dices, vamos, 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 que tienes que resolver enigmas, ¿no? Y esto es lo que os decía de las debilidades y de las fortalezas de las personas con dislexia. Ahí lo tenéis. Bueno, os hacéis una idea, ¿no? ¿Sí? Vale. Sigo por aquí y ya estoy terminando. ¿Eh? ¿Dónde está? Vale. Pues bueno, pues esto es Detective View. Lo están utilizando en algunos colegios, en muchos, muy poquitos. O sea, que si nos podéis ayudar spreading the word, pues por favor, hacerlo. Porque es nuestra manera ahora mismo de que algún día podamos sostenernos. También que nos queréis ayudar, que además vosotros sois muchos estudiantes de carreras técnicas y no vais a tener problemas para esto. Bajaros ahora mismo la aplicación y ponéis cinco estrellas, por amor de Dios. O sea, Detective View, ¿vale? Da igual, iOS, Android, lo tenéis ahí, pero ahora mismo. O sea, quiero que suba el este porque es que además no me puedo registrar. Un uno y dices, tío, ¿lo has probado? Por favor, gracias. Vale. Os dejo dos minutos. Bien. Esto es lo que se va. Y pues ahora, bueno, pues intentamos a todo el mundo que vamos conociendo así y tal, pues darle pegatinas. Tengo pegatinas, por si queréis, para ponerlas en vuestros móviles. Lo de las cinco estrellas, ¿vale? Bien, bien. Y pues ya termino. Pues vamos, me habéis dado la oportunidad de compartir con vosotros, pues, ocho años de investigación y esta parte de emprendimiento que estamos haciendo aquí en España. Como os ha dicho, Nera, bueno, la investigación ha tenido muchos premios, pero que no he querido mencionar porque yo creo que lo importante de verdad son las personas y eso al final, lo decía, son las personas. Y justamente con, bueno, pues con los niños, hacíamos, bueno, hacemos workshops para ver qué significa para ellos change dyslexia, qué significa para vosotros detective, qué significa. Y nos dijeron los niños, solo nos dijeron los niños, para mí change dyslexia significa los sueños no se leen. Alucina, ¿eh? Porque cuando tienes dyslexia no puedes leer, pero los sueños no se leen. Dijimos, vale, los sueños no se leen, se hacen realidad. Este es nuestro lema de change dyslexia y así vamos a seguir. Y ya está, gracias. Gracias, gracias, gracias. Me voy y me quedo. Gracias, gracias. ¿Me tengo que ir o me quedo? ¿Me voy o me quedo? Bueno, muchísimas gracias, Luz. No hay preguntas, vale. Vamos un poco justitos. Muchas gracias, Luz, por tu ponencia. Me han dicho, por cierto, que han venido a hacerte alguna entrevista, así que tengo ahí una compañera que te va a acompañar, ¿vale? Antes de nada, las personas que quedan ya otro track, preferiblemente que salgan de...